¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Sí, 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 sí. Aquí sigo en este jueguecito, dándole ahí un poquito. Y nada, hoy básicamente estaba... me salió el refresh de los cofres y me salió esto. Estaba meditando qué poner y qué no poner. Estaba meditando si quitar dos sil y un... o un sil y un láser y poner un helicóptero, pero no estoy de todo convencido. Igual que también estaba pensando si poner el plan Verband o no. Entonces al final me he decidido por los sil, que es una tropa que me gusta mucho como tanque. Y para hacer split puts puedo enviar dos sil por cada parte, un bazooka, un láser detrás. Así que vamos a ver qué tal. Voy a darle con Lady Granite. Tengo los tres coach disponibles. Pero bueno, voy a darle con Lady Granite, ya que en el vídeo anterior no la terminé de utilizar. Y ya veis que está costando mucho encontrar partida. Y mirad, bastante libre esto. Vamos a dividir bastante para que no haya inconveniente. Y yo creo que puedo hacer esto, porque total no hay daño en área. Así que ni tan mal. Uy, la Lady Granite. Vamos a lanzarla. Que algo siempre aportará. A ver. Eso muere enseguida. Vamos a lanzarle a ese boxer. Vale, el boxer cae. Hay mucho shield. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Ese gampling también va a morir bastante rápido. Y nada, esto yo creo que debería estar hecho. Sin ningún problema. Entre los láseres y tal. De hecho, Lady Granite sobrevive. Vamos a lanzar las granaditas para matar esos shields rápido. Y venga. Partidita hecha. Triple estrella. Y a ver. India Shine. La verdad es que me da un mogollón de pena que esté pasando esto con este juego. Pero bueno. Son cosas que pasan. Es ajeno a nosotros. Así que no hay nada más que decir. A ver. Aquí me va a fastidiar esas granaderas. Esas pitchers. A ver. Yo creo que puedo meter un split push. Me va a fastidiar también ese Tesla. En verdad vamos a ir por aquí. Lo vamos a poner así. Vamos a tratar de esto rápido. Me va a fastidiar la pitcher de abajo. La de arriba está claro. Vamos a lanzar esto tal que así. Yo creo que así. Y esta por aquí. Vale. Un pitcher me lo voy a dejar. Y yo creo que voy a tirarlo por aquí abajo. Cuando se active la pitcher. No se activa la pitcher. Igual lo tiro demasiado pronto. Vamos a lanzar esto ya. Que muera eso rápido. Vamos a lanzar. Voy a quitarme esa pitcher rápido. Me merece la pena. Así nos aseguramos el llevarnos dos. No me está. Ahí sí. Ahí sí que me gusta esa posición. Nos llevamos dos. La pitcher. Lo que os decía. La pitcher me molesta ahí bastante. Y bueno. Al final el gambling sobrevivió. Un fastidio. Abrimos el cofrecito. Claramente ya no voy a subir ninguna tropa más. Yo creo. Muy raro sería. No creo que de aquí al 30 consiga suficientes cofres. Tampoco le estoy dando tanta caña como antes. Lo reconozco. Y ojo. Este está complicado eh. Voy a jugarle porque no tengo nada que perder. Más que perder un poco el tiempo. Pero. Bah. Eso está sobrevalorado. El tiempo. ¿Qué es eso? A ver. Es que me fastidia. Tanto la pitcher como. Como todo tío. Vamos a ir así. Voy a lanzar uno por detrás. Pues por el que dirán. Eso tiene que morir rápido. Vale. Me da igual. Vamos a tirar esto así. Nos aseguramos una. Vamos a tirar el otro shield. Eso tiene que caer rápido. Vale. Nah. Qué pena. Qué pena tío. Qué pena. Casi me. Casi sobreviven esos bazocas. Pero han murido demasiado rápido esos shield. Qué pena. A ver. Vamos a darle otra vez. Y a ver qué pasa. Otro tanto de lo mismo. Creo que voy a atacar por arriba. Y voy a tratar de tirarle el satélite. A ese. A ese mortero para paralizarlo. Aunque no sé si a lo mejor al cañón. Bastante indeciso en ese punto. Voy a tirar esto así. No voy a lanzar. Más cosas. Lady Granite ahora por aquí. Por molestar un poquito. Es que yo creo que me interesa tirarlo abajo. El. El este. Tal que así. A ver si se paraliza. Se paraliza. Vamos Lady Granite. Vale. Vale. Esto es súper bueno. Súper bueno. Nos vamos a llevar las tres. Ese láser muere ya. Y nos llevamos las tres. Espectacular. Y qué pena que no sobrevivió la Lady. Abrimos esto. Y vamos a darle. Cogemos lo mismo. Pero vamos a usar al Birman. Que la verdad no lo he utilizado apenas. Vamos a sacarle el máximo partido. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. Medianamente fácil. Porque quitarme ese Gampling. Seguro que hay tropas delante. Pero. Podría quitarmelo. Voy a lanzarle. A ese. A ese Gampling el Birman. Para que se lo quite de en medio. Vamos a tirar esto así. Así. Sí. Y ahora. Vamos a tirar esto. Que como va tan rápido. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Grande Birman. Birman parece que estoy diciendo. Cervecero. Pero no. No me refiero a hacer B0. Eso. Muere. Y tres coronas. Tres estrellas. Hecho. Aprovecho y voy merendando. Que tengo ahora que seguir trabajando. Así que. Demasiado que os grabo vídeo. A ver. El Birman lo que os digo. Nunca creo que se pueda. Sacar vivo. Yo creo que nunca. A ver. Debo atacar. Por aquí. Pero vamos a hacer un split. Hacemos así un split. Yo creo que voy a tirar esto así. Ahí. Y yo creo que esto lo voy a tirar así. Perfecto. Que se activen. Vale. Justo lo que quería. Papá. Vamos. 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 Voy a tirar este ya. Para quitarme problemitas. Vamos. 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 Es el láser. Es el láser. Vale. Grande láser. Ya está hecho. Pues mira. Va a sobrevivir el Birman. Espero. Sí. Sobrevive. Sobrevive. Pues mira. Me he contradecido. Soy capaz de hacer que sobreviva el Birman. Vale. Y hay nuevas tropas en la casa. Vamos a ver qué sale. Me gusta. Este láser tanqueando. Vamos a completar el resto así. Vamos a tirar. Pues yo que sé. Unos estos. Una furia. Un cohetillo. Y vamos a ver. Uno o dos más. Yo creo. A ver. Cómo sale. Buah. Pues me viene perfecto esto. Me viene perfecto. Porque tengo todo. Daño en área. Debería ser capaz de. De vencerlo. Si lo. Si lo spliteo bien. A ver. Vamos así. Y no sé dónde tirar esto. Vamos a tirarlo ahí. Y vamos a tirar. Se ha paralizado. Me cago en la mar. Se ha paralizado la. Esta. Funciona bien. Ahí golpeo a los dos. Por el que dirán. Sobrevive. No sobrevive. Nada. Hombre. Ya está hecho. Triple. Ah. Que hay ahí arriba. Un ninja. Vamos a darle esto rápido. No vaya a ser que. Vale. El ninja no sé qué ha hecho. Le iba persiguiendo ahí. De mala manera. Bah. Pues ni tan mal. Vamos a abrir esto. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Sé que me queda ahí una llavecita. A ver si luego me da tiempo a grabar. Que lo dudo bastante. Y así os podría grabar dos hoy. Y ya. Dejaba el de hoy. Y el de mañana hecho. Pero. Va a estar complicado. Porque tengo ahora una reunión. Bastante tarde. Y son de estas que. Se alargan. Si hoy yo creo que me voy a acostar. Voy a dejar de trabajar a las 3 de la mañana. Tranquilamente. Y nada. No debería contarnos mi vida privada. Pero son cosas de estúpido que tengo. Así que nada. Chavales. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido este juego. Muerto. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.